¿Hay volcado de elementos contaminantes al San Juan por parte del lavadero? Bueno, en realidad nosotros recibimos a la señora en una comisión así especial este martes pasado, ella nos ilustró con fotos y bueno, obviamente con su informe en el que ella expone que hay elementos que ella presupone que son contaminantes o que son residuos de lavados con elementos de petróleo o de la industria petrolera entonces evidentemente nosotros ante esta situación de posible contaminación hemos decidido primero solicitar las habilitaciones correspondientes y segundo pedir al sector medio ambiente de la municipalidad un informe detallado para ver si realmente se está produciendo este tipo de vuelcos de elementos que son contaminantes a la casa de la señora en particular y al Santa Vilma de San Juan Colector Debería haber inspecciones, ¿no? No, claro, la idea es justamente solicitar primero la habilitación y además de eso las explicaciones, a ver si están haciendo las inspecciones y si realmente se han hecho si esas inspecciones que resultaban dado